Voy a recuperar lo que me pertenece a como de lugar y lárgala y aquí. Las amenazas se cumplen. Tú vas a ayudar a limpiar estas sierras. ¿Cómo? Me escuchaste muy bien, Fernando. Así que escoge, o trabajas o te vas a la cárcel. Fuego en la sangre, lunes a viernes, 8.45 de la noche. Solo por TL Novelas. ¡Gracias!